Buenas, saludos atómicos desde Atom Comics Bilbao, en calle Fuenca, 134, en Tráparo Burquerque, os saluda Daniel, uno de los libreros de Atom Comics. Recordad que también estamos en Fernán González 14, es Atom Comics Goya, y como no, en Comicalia.com. Lo importante, que vengáis a las librerías, pero también ayuda que le deis a me gusta, compartir, etc, etc, para que estos vídeos lleguen a más gente, para que esa gente venga a las librerías a encontrar lecturas tan chulas como las que voy a recomendar. La primera de todas, El Gran Golpe de Serena, Catwoman Vol. 1, la han llamado de DC Legends. Esto es una etapa absolutamente maravillosa de Catwoman, con ese tono urbano de robos que funciona muy muy bien en el personaje, y es que detrás, en los guiones detrás de estos cómics, está Ed Brubaker, ya sabéis que yo soy súper fan de Brubaker, y además dibujado por Darwin Cook. Es difícil pedir más. Esta etapa es muy chula, este tomo es muy muy chulo, pero los siguientes que están por venir también son muy chulos. Ahí tendremos autores de la talla como Javier Pulido. Échale un vistazo, Catwoman, El Gran Golpe de Selina. Un tebeazo. La segunda recomendación, pues nos vamos a esa saga que está siendo El Árabe del Futuro, es que se acaba de publicar el volumen número 5. Ya sabemos, Riel Satouf cuenta en primera persona sus vivencias, primero en Siria y en Libia, como hijo de, bueno, él es medio árabe, medio francés, y entonces, pues, ese choque cultural. Y ya en este volumen número 5 ya tenemos a un Satouf más mayor, ya adolescente, aquí se habla de Nirvana, de la música, de cómo es la vida en el instituto, y también continúa el drama, que está siendo, pues, que el padre de Satouf era bastante personaje. Es súper recomendado, tiene humor, tiene drama, y tiene realidad social. Si no conoces El Árabe del Futuro, no lo deje escapar. Más si os gustan álbumes como Pyongyang, Crónicas de Hermanas de Guy de Lisle, o el propio Persepolis de Satrapi, porque esto podría ser la combinación. El Árabe del Futuro es esa mezcla entre ese humor y ese cachondeo que tiene Guy de Lisle con el tono más social que puede tener y la primera persona que tiene Satrapi en Persepolis. El Árabe del Futuro número 5, editado por Salamandra Graphic. Y por último, ha vuelto un clásico, el zorro de Alex Todd. Para mí, Alex Todd es uno de los grandes autores de cómic, sin lugar a dudas, de Estados Unidos. Uno de los grandes dibujantes. Súper influente, no podríamos entender a Masuchelli, el gran Masuchelli en año 1, etcétera, etcétera, sin haber leído, sin que lo hubiese leído, a Alex Todd. Rescatamos el zorro, bueno, monstruos que esta nueva editorial rescata al zorro en una edición espectacular, con un dibujazo espectacular y aquí lo que tenemos es aventura, aventura, maravillosa aventura. Pues ya sabéis, el zorro de Alex Todd, el Árabe del Futuro número 5 y el gran golpe de Selina, Catwoman. Nos vemos en las librerías si no nos vemos antes por la calle, pero sí, nos vemos en las librerías. Saludos atómicos. Saludos atómicos.